Son dos hechos. El primero, uno ocurrido en la localidad de Jovita, a causa de violencia familiar. Bueno, el fiscal de instrucción de Winka Renanco ha ordenado que la persona, digamos, que el imputado siga detenido. Existen 10 días a los fines de que determine o no la prisión preventiva. Por lo tanto, bueno, en el día de la fecha ha sido indagado, ha sido puesto en conocimiento del hecho que se le imputa. Y, bueno, tomaremos en estos días, teniendo en cuenta la feria judicial, las medidas de prueba pertinentes. Bien. En el caso del hombre detenido de Jovita, usted dice que la carácter de la imputación es violencia familiar, pero también abuso sexual. Sí, hay un caso, digamos, en cuadraria, en principio, en los términos del artículo 119, párrafo tercero, que prevé el abuso sexual. ¿La relación con la denunciante, en este caso, eran pareja? Eran pareja, eran pareja. Sí, sí, a raíz de esto ocurrió el día 31 de diciembre, aproximadamente a las 4 de la mañana. Bueno, nosotros, los hechos que forman parte de la denuncia, vamos a solicitar que ciertas medidas de prueba, a los fines de determinar si han existido o no, como surge, según las declaraciones que surgen de la denuncia. ¿En este caso, este hombre detenido tiene antecedentes penales? Tiene antecedentes penales, sí. ¿Eso complica también la situación? Sí, tal cual. Existen, tiene dos antecedentes penales, y bueno, estaría en principio cumpliendo una aprobación, pero bueno, también eso tenemos que solicitar. El tema es que estamos muy limitados por la época del año. Claro. Tenemos, digamos, hasta el 1 de febrero, la defensa, digamos, nosotros como encargado de la defensa, estamos limitados en ciertas peticiones o requerimientos al señor fiscal. Bien. ¿Esta mujer que denuncia, denuncia también lesiones a causa de...? El hecho solamente está encuadrado en un abuso, en los términos del 119, inciso, párrafo tercero. Bien. Y en el otro caso, doctor, ese joven de 19 años que ha sido detenido por tenencia de arma, o portación de arma de guerra, ¿no? Sí, es una tenencia de arma sin autorización. Bueno, es un hecho ocurrido también a la salida del boliche del día 31 de la madrugada. Cuando son requisados mi cliente y un menor de edad, bueno, encuentran en su poder un arma de fuego. Bien. Ya quedó también detenido a, bueno, esperando la disposición del señor fiscal a su libertad. ¿Este joven es de Oriundo de Villa Valeria? Es Oriundo de Villa Valeria, tiene 19 años, no tiene antecedentes penales. Bueno, su situación es menos complicada, es un hecho menos complicado que el anterior. ¿Él pudo justificar por qué llevaba el arma, la llevaba cargada? No, es decir, él en principio niega que haya tenido en su poder el arma. Bueno, de la denuncia surge que tenía en su poder, yo creo en lo que me dicen mis clientes, lo que él me manifiesta es que no estaba en su poder, bueno, trabajaremos al respecto para acreditarle al señor fiscal que de acuerdo, digamos, que los dichos son tal cual manifiesta mi cliente. Ajá, bueno, aquí hay una contradicción importante, ¿no? Porque si él dice no haberla tenido, ¿se le habrían plantado el arma o algo así? No, 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 lo que pasa es que interviene también, él estuvo con otras personas, es lo que me manifiesta que el arma no se le encontraron en su poder, sino que él la había visto en un descampado, pero que no estaba en su poder. De los términos de la denuncia surge que en la requisa previa a la detención, el arma se encontraba, digamos, se le sacaron de su ropa. Ah, bien. Pero, como le digo, es un hecho no tan complicado, esperemos que así lo entiende el señor fiscal, y bueno, en estos días estaremos solicitando la libertad. No sé si hay alguna otra novedad que tenga que ver con otros casos. No, por ahora no. Bueno, lamentablemente son hechos que suceden en esta época, que es muy común que luego de las fiestas generalmente nos encontremos con hechos de violencia familiar, eso ya es el tercer año consecutivo, que a principios de los primeros días posteriores a las fiestas sucedan hechos de estas circunstancias. El caso... El departamento general Roca, al igual que el resto de la provincia, lamentablemente hay un crecimiento cada vez mayor de estos hechos de violencia familiar. Sí, exacto. Lo que es muy preocupante, no solamente a nivel departamental, sino a nivel provincial y nacional, lamentablemente cada vez, en vez de crecer y de que cada vez las personas comprendamos estas circunstancias, lamentablemente cada vez son mayores estos hechos.